Creo que se refiere Vale Y bueno, simplemente será El observar Esa zona además Hay bastante árbol Y bastante arbusto Sinceramente no me No me generará Demasiado conflicto Si fuese En el oeste Sería más complejo A menos que descubra como parecen un cactus Por ahora Esa habilidad no la tengo Aunque bueno De vez en cuando un poco piedra así que parezco Eh Algo Algo más? Algo más 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 Seguido Ah, pues lo he dicho. Si no hay mucho más que decir, me puedo poner de inmediato con prácticamente cualquier cosa de todo lo dicho. Ah, quién sabe, a lo mejor encuentro esa famosa puerta trasera. Bueno chicos, yo quería decir cómo estabais y qué tal todo. No se preocupe, simplemente estamos hablando de informes y cosas así, no se preocupe. De acuerdo, y una pregunta rápida, ¿Has encontrado algo o lo que sea en la propiedad? No, 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 no pude acercarme en la noche. De acuerdo, no te preocupes. Cualquier cosa te voy diciendo también, ¿no? ¿Usted estuvo buscando o...? A ver, he estado un poco a lo lejos investigando quién pasaba y qué no pasaba, ¿vale? No he encontrado nada común, sino gente de camino a Rose hacia Denise, poco más. Pues recomiendo que bajes un poquito la voz, se lo escucha desde fuera. Ah, creo que ha sido el señor Gorka. Perdón. No se preocupe, no se preocupe. Que lo he dicho, que me puse un sitio un poco apartado donde no me pudieran ver, ¿vale? Ehh... Vigerando un poco los caminos desde San Denise hasta Rose, por la puerta principal donde pasamos el día de la fiesta. No he visto nada fuera de la común, ¿vale? Comprendo. De todos modos, me falta la mitad de la propiedad por comprobar si hay algo sospechoso. Pero no se preocupe. Sí, como te dije, en mi caso es tu casa, así que puedes hacer lo que te salga del pie. Ahora mismo seguramente aproveche el tiempo para ir a un lugar. De acuerdo. Y después seguramente me pase por allí. Si por algún casual va, seguramente me encuentre. De acuerdo. De acuerdo. Dicho esto, señor Vin... señor Thomas... ha sido un placer. Y creo que aprovecharía a marchar. Cualquier cosa simplemente mandarme un... Un telegrama ¿Y este águila? Se llama Garras Señorita Rosalind No es por ofender, pero poco más y yo creo que puede volar ¿Da? Creo que se ofendió un poco Aprovecha El pájaro puede hacerla volar Era sólo una broma No se preocupe Sí, sí, te va a estar acá en el tabular como una roca Eh... ¿A qué se refiere, señorita? Nada, que si usted debe ir a... Seguramente parta hacia Anders... Andes por una hora Eh... Eh... Da, da, da... Eh... Al final... ¿Usted... Hizo... Eso? Sí Perfecto Quiero... Omente cierta esposa No sabe cuánto me alegro Partiré... Partiré ya Cualquier cosa Cualquier cosa, mande un telegrama Siempre estoy alerta De acuerdo Y... Tenga cuidado ¿Ya? ¿Ya? Sí Un segundo Señor Finn, recuerda el telegrama Bueno, marcharé a ver si consigo algo en la mina El señor armero me hizo eso Y sobre el petito que me hicieron, no se preocupen Vale Cualquier cosa, ya saben Simplemente comuníquense conmigo De acuerdo Venga Venga Gracias caballero En la cuba hay cerca una... Vamos a ver qué se esconde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!